Música Queridos padres de familia, muy buenos días Hola padrinos y madrinas de Misiones de Guadalupe Buenos días, queridos papás Hola, muy queridos padres de familia Con mi bendición y mi oración Que Dios les siga dando la fuerza también Para que sigan siendo modelos y cabezas de sus familias Un cordial saludo a todos los papás De nuestros sacerdotes, Misiones de Guadalupe, seminaristas, conocidos Ayuden a sus hijos para que sean los buenos cristianos y los buenos mexicanos Les mando una felicitación hoy por ser el día del padre Desde nuestra institución, lo recordamos en este día tan especial Pedimos por ustedes para que el Señor los siga bendiciendo Quiero saludarlos a ustedes, padrinos y madrinas En especial en este día del padre Que Dios los bendiga El día de hoy quisiera saludarlos Enviarles un cordial abrazo Sobre todo a los papás Hoy, el día que celebramos el día del padre Un saludo afectuoso Un grande abrazo Para todos los que han tenido la dicha de ser papás Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Y esté siempre con ustedes Los fortalezca y adevante Dios los bendiga Bendiga todo el trabajo que hacen por el bien de sus familias Y también ustedes como San José Un día lleguen a asemejarse a su persona Como padres, guías de sus hijos Que Dios los bendiga Y que estén bien todos Ya les doy la bendición en Corea Que el Señor esté con ustedes Con tu Espíritu La bendición de los padres Hijo y Espíritu Santo Desciéndase en ustedes Y especialmente en este día del padre Felicidades Mi reconocimiento Mi respeto Por todo lo que significa Ser padre Acompañar la vida de sus hijos Sostener su matrimonio Sostener El caminar de toda su familia Que nuestro buen padre Dios Y San José El patrono de la iglesia Sea siempre su ayuda y su compañía Que Dios los bendiga Amén Amén Estimados padres Queremos desearles de parte De los misioneros de Guadalupe Muchas bendiciones Que el Señor siga derramando Sobre cada uno de ustedes En esta labor y en este don Que comparten con el padre Y también con San José Por eso los misioneros de Guadalupe Queremos decirles ¡Feliz día del padre! 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 ¡Feliz día del padre!